Si precise, si en sus mensajes, mensajes, imágenes, pero precisando en los mensajes que compartió con su amigo Joan, señaló alguna frase o dicho que diga que estaba manteniendo relaciones sexuales con la referida denunciante. Objeción, señor juez, objeción. Se le ha dado pase únicamente al señor fiscal para hacer preguntas, obviamente, teniendo base en la parte contraria que en este caso lo he dicho yo. En este caso está preguntando una cosa nueva que no he dicho en ningún momento. En ningún momento he preguntado sobre mensajes con el señor Joan y el señor Roberto, señor juez. Sí, bueno, en ese sentido, advirtiendo pues de que la observación dada y la objeción planteada por el referido abogado defensor, voy a replantear mi pregunta. ¿Usted está conforme con el informe psicológico del cual fue examinado? Objeción, señor juez. Esta es una pregunta de opinión. Él no es perito para estar conforme o no, señor juez. Bien, doctor. Hay una objeción. Lo escuchamos, señor fiscal. Reformulo, señor presidente. Ya, correcto. Muy bien. Siga. De los hechos que usted... ¿Está conforme con todos los hechos que ha narrado ante el honorable colegiado? Señor juez, objeción. Pues el señor no tiene, pues, este... Él no puede autoincriminarse. Ya narró los hechos. Que haga preguntas concretas. O sea, discúlpeme, señor juez. El afán no es dilatar esto. O sea, no puede preguntar si está conforme o no. Él tiene incluso derecho a callar, como usted bien lo dijo. Nuevamente, para la defensa es una pregunta impertinente si está conforme. Ya, correcto. Correcto. Señor fiscal, corremos a otro lado o va a reformular. Lo escuchamos. Con la bienvenida del señor presidente y del honorable colegiado, en este extremo, ¿no? Las tengo de hacer las preguntas, señor presidente. Ya, correcto. Entonces ya está terminando entonces su intervención. Es lo que yo entiendo, ¿no, doctor? Sí. Ya, ya. Correcto. Muy bien. Entonces, en la práctica no hubo preguntas, ¿no?, que hayan sido, este, respondidas. Ya, y bueno, que ya no sería necesario, por lo tanto, el doctor no va a hacer otras preguntas. Salvo, doctor, que se considere lo contrario, ¿no? No, con ninguna, porque no hubo ninguna pregunta, señor. No, claro. Bueno, por lo tanto, el doctor no va a hacer otra pregunta.